De que se ha donado un terreno en Amozoc, porque obviamente genera suspicacias de que se pueda construir un Hospital General Regional 36 en Amozoc. Y yo sí quiero comunicar que el doctor Arturo Varela, la planilla de transformación, siendo portavoz de lo que quieren los trabajadores del Seguro Social, rechazamos contundentemente la idea de que se ha construido un Hospital General Regional 36 en Amozoc. Primero, principalmente porque se trata de otro municipio, y esto generaría un gasto en el traslado de mis compañeros, en gasolina, en transporte. Segundo, Amozoc está considerado inmerso dentro de un triángulo rojo, en donde desafortunadamente la inseguridad se ha hecho dueña de esta área. Y no vamos a permitir que haya un feminicidio, que haya un levantón, que alguien de mis compañeras de enfermería, mis compañeras mujeres que son las más vulnerables, tú lo sabes, las cifras que existen, sean lesionadas en su persona o en su...